Hoy vamos a aprender una lección de vida muy importante en FIFA 23 Y es que si la vida te da limones, haz limonado Esto quiere decir que si te hostian y te caes al suelo Fíjate, fíjate cómo se ha levantado, cómo sale corriendo para arriba Y cómo finalmente recibe el balón para... ¿Para qué? José, no me gusta el correfoz de comentaristas ¡Tiro del fénix! O el increíble tiro del fénix, solo él sabe hacerlo Ha resurgido de sus cenizas